No había tenido a nadie Yo nunca, yo nunca, yo nunca Como tú No había tenido a nadie como tú Sin amigos sin iguales Pero no dejo de pensarte como eres tú No había tenido a nadie como tú En mi mente siempre estás, estás, estás Contigo me voy a quedar, quedar, quedar Y nunca te voy a dejar llorar, llorar Contigo quiero yo pasar una vida No había tenido a nadie como tú Sin amigos sin iguales Pero no dejo de pensarte como eres tú No había tenido a nadie como tú En mi mente siempre estás, estás, estás Contigo me voy a quedar, quedar, quedar Y nunca te voy a dejar llorar, llorar Contigo quiero yo pasar una vida